Salvaguardar a los jesús marienses, prioridad del nuevo director de policía. Jesús María cuenta con un nuevo director de seguridad pública, quien en entrevista precisó que su prioridad será salvaguardar a los habitantes de Jesús María. Entre las actividades que informó ya se están realizando están los operativos carreteros, toda vez que explicó han tenido denuncias de robos a vehículos en las zonas limítrofes con los estados de Guanajuato y Michoacán. En este sentido expresó que se están haciendo rondines tanto en el día como nocturnos para tratar de combatir este problema. En este sentido el director hace la siguiente recomendación. Lo primordial es resguardar la seguridad de los habitantes de Jesús María. Que no viajen solo, que viajen con dos o tres personas en el vehículo y si es posible en dos o tres vehículos se hagan acompañar para evitar el robo sobre el lugar. Del mismo modo, explicó que ya están listos los operativos para Semana Santa, que realizarán en coordinación con Protección Civil, donde se estará vigilando las carreteras así como los balnearios y presas del municipio. En cuanto a las extorsiones, el director explicó que los elementos del DARE están haciendo pláticas con padres de familia para brindarles información y que la gente no caiga en estas llamadas. No obstante, hizo un llamado a que la gente cuelgue y denuncie para poder dar seguimiento a este delito.